...es un placer recibir a Conrado Hughes, que está por arrancar nueva temporada con todas las voces por Montecarlo Televisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sole? Un gusto estar con ustedes en esta mañana, víspera para nuestra reaparición. Mañana, mañana es el día, a las 22 horas, todas las voces con nuevos panelistas. Pero, ¿qué significa para ti este nuevo arranque de temporada? A ver, es muy divertido. Cuando el año pasado me llamó la gente del canal para proponerme participar en un programa, la verdad que el asombro fue completo. Después vine a conversar, conocí a alguno de los panelistas, conocí al equipo de producción, por supuesto tenía una relación con Daniel Castro de mucho tiempo, porque habíamos estado juntos en programas matutinos de radio, y la verdad es que empezamos con la incógnita de cómo andaría, qué le parecería a la gente en nuestro programa. La idea a mí me parecía encantadora porque me gusta el debate, me gusta el debate de ideas, me gusta que la política tenga un lugar en la vida ciudadana, y eso es lo que para mí puedo hacer en esta etapa de mi vida. Y la verdad es que la sorpresa fue muy grande, porque si tú pensás, largamos a mediados de marzo con la expectativa de, bueno, va a ser eventualmente un trimestre, llegamos hasta la última semana de diciembre, completamos 80 programas, y no bien empezó el año, el canal nos reiteró la invitación. A contarles que igual está en un nuevo horario, es a las 22 horas, a partir del martes próximo, con Viviana Ruggero también. Las incorporaciones son fantásticas, Alejandra Labraga tiene nuevos destinos. Tiene destino a Rusia, tiene. Exactamente, su destino es mundial, y en consecuencia se incorpora Vivi Ruggero, que la gente la puede identificar. Por la investigación Sendik. Básicamente por la investigación con Patricia Madrid sobre el libro famoso, el libro sobre Sendik, y también vamos a tener a Jimena Zavaris, que va a ser la parte, digamos, de respaldo de redes sociales y un poco locución, de modo que más un equipo nuevo de producción completo, estamos muy entusiasmados. Mónica Botero continúa, Oscar Andrade también. Mónica y Oscar, Mónica y Oscar, ya veteranos. Con la conducción de Daniel Castro, por supuesto. Y la conducción de Daniel Castro. ¿Qué temas, vos decís, van a marcar, sin duda, al menos este primer trimestre, la agenda de todas las voces? Bueno, yo venía pensando que algo de eso me ibas a preguntar. Y yo te diría, el primer comentario es, a medida que transcurría el verano, yo me preguntaba, ¿qué momento hubiéramos tenido para tener todas las voces desde el comienzo del año 2018? Porque aquí, si hay un verano que no ha sido, y esto, pese al cliché de que todos decimos que ayer llegó el último ciclista y ahora de verdad empieza la cosa, que de alguna manera es un bienentendido entre toda la comunidad en Uruguay, la realidad es que, y los periodistas lo saben bien, ha estado, hemos tenido un verano muy intenso que empezó... A ver, el top 3 de Conrado, de lo que viene siendo el 2018. A ver, para mí, el top, el episodio top del verano fue los autoconvocados, porque ellos produjeron, realmente fue un revulsivo muy significativo en las relaciones entre el sistema político y el sector de la producción, en especial el sector de la producción agropecuaria, que teniendo una influencia decisiva en lo que es nuestras exportaciones y el nivel de actividad económica, pese a que su contribución en el PIB, en el Producto Bruto, es relativamente pequeña, las sociedades modernas tienen el 60% de la producción en bienes y servicios, lo que hacemos tú y yo acá. Pero sin profundizar en los temas que igual profundizamos todos los días. El segundo tema fue uno que puso muy, muy, muy enojada a la gente y fue el tema de lo que se denomina nepotismo, es decir, la preferencia y un sistema que de alguna manera se fue tolerando de que la gente que está en posiciones de gobierno, no poder o acceso a las designaciones, tomen en consideración, ya no la generalidad de los ciudadanos, sino que directamente optaron por contratar familiares. Y eso se mostró que aparecía en todo el país y en todas las organizaciones, más grandes y más chicas, locales y municipales del interior y de Montevideo, es decir, del sistema judicial y qué sé yo. De modo que ahí... No es que la gente no supiera, yo creo que lo que caducó es la tolerancia. Bueno, pero a ver, sí, no es que no lo sabía, uno podría tener esa sensación, digo, quienes hemos pasado por la función pública para mí siempre fue un tema muy importante y siempre lo digo con orgullo, mi pasaje por la administración pública fue muy breve, pero no hay un solo funcionario público que entró porque yo le hice la pata ancha para que entrara. Recordemos que ocupaste un puesto de la OPP en el gobierno de la calle. Algunos dirán que era otro Uruguay, es verdad, era el fin de los 80, comienzo de los 90, pero yo lo tuve siempre, claro, nunca, digamos, no había sido funcionario público, accedí a la función pública con responsabilidades de tipo político públicas y el día que me fui, me fui yo y no quedó nadie adentro porque yo lo hubiera, digamos, enchufado. Eso se mostró últimamente que no se respetó. Y el tercer gran tema que agitó las aguas fue el comprobar, y esto vino, digamos, por una especie de rebote de lo que fue la propia denuncia del libro de Sendik, de Patricia Madrid y Ruggiero, sobre el tema de cuando los funcionarios públicos con acceso a puestos importantes, gastan para sí como si la plata fuera de ellos. Y eso a los ciudadanos, los tres temas muestran que los ciudadanos están irritados con el sistema político. Y yo que soy un defensor a ultranza de la importancia de la actividad política, digo, hay que tomar en consideración eso que está manifestando la gente. Si no me expresa el sistema político a los ciudadanos, el país está en malas condiciones. Conrado, qué interesante también lo que es también tener que, digamos, discutir estos grandes temas en tiempos televisivos y en tiempos de redes sociales. Entre paréntesis, te cuento que alcanzaste tu deseo de los 14.000 seguidores. Tienes que subir una foto conmigo. Muy bien, entonces. A los 14.000 seguidores en Twitter. Pero digo, polemizar en pocas palabras, en tiempos reducidos como el que se maneja en televisión, donde el zapping también de información es muy importante y es muy acelerado. ¿Se profundiza realmente o estamos igual teniendo siempre como una discusión superficial de los temas? A mí me parece que no. Yo soy un gran admirador de esta sociedad de la comunicación interpersonal y desintermediada, porque cuando uno va al análisis de qué es lo que pasa, históricamente, la gente se enteraba de las decisiones políticas y de las opiniones políticas a través de ese sistema de intermediarios que eran los agentes políticos profesionales. Hoy en día, pasó todo el verano, hubo reacción desde el punto de vista de la ciudadanía con respecto a estos temas que no se hablaban porque el Parlamento estaba en receso, los programas de televisión con debate político no estaban en actividad. Pero hubo igual. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un sistema de interconexión ciudadana tan extraordinario. A ver, yo te decía que vine acá con 13.999 seguidores. Ah, era solo uno entonces para llegar. Ah, yo pensé que habías completado como 200 durante la entrevista. No, no es fácil. Era uno. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero uno que sabe que con poquitas, con poquitas frases o con frases cortas, ahora se extendió de 140, el de 140 exigía mucho más ingenio. Ahora con 280 creo que nos arreglamos. Pero también está el hecho de que el sistema prevé de las redes sociales que uno puede darle a quienes le quieren dar una información, una opinión o compartir algo interesante, le da el link. Y en el link puede haber una conferencia de 3 horas. Yo no recomiendo conferencias de 3 horas, pero recomiendo intervenciones de 30 minutos que a veces le digo a los que lo siguen, mire esto que en 30 minutos va a escuchar una cosa fantástica. Y con respecto a tu intercambio en el programa, siempre muy fogoso con Andrade, por puntos de vista, digamos, encontrados, fogoso quiere decir porque aumenta la temperatura en el sentido de la discusión, ¿no? De la discusión. ¿Cree que igual hay puntos de encuentro? En las visiones que tenemos los uruguayos de todos los temas a veces están... A ver, yo cuando el año pasado nos presentaron, nos invitaron a tener las primeras reuniones, no tenía mayor conocimiento de Oscar, lo había visto en 3 o 4 apariciones públicas, él tuvo un papel muy preponderante en la famosa ley de responsabilidad penal de los empresarios, ley con la que yo tenía muchas reservas, pero recordaba un día en la radio, antes de mi tertulia, escucharlo del otro lado de la sala de control y ver que argumentaba muy bien. De modo que, si bien... Lo respeta como contrincante. No, pero además esto es muy importante en democracia. Y eso es lo que se conoce con el, digamos, el de la autoridad moral de la honestidad intelectual. Y la verdad es que siento por Oscar un gran aprecio. Me enojo muchísimo algunas cosas en las que él no solo cree, sino que las expresa con todo su entusiasmo. Y, por supuesto, Daniel Castro aprovecha esto porque nosotros cuando cortamos en los intervalos en el programa en vivo, seguimos la discusión, de decir, nos seguimos peleando. Entonces, Daniel nos graba con su teléfono y después se hace un picnic. Pero por eso le pregunto para ir terminando. ¿Existe en algún momento algún punto de encuentro, a veces, en esa visión tan dicotómica que tenemos los uruguayos de la realidad, que nos divide? Yo creo que el punto de encuentro es que cualquiera de los dos, por supuesto, Mónica y Vivi están en lo mismo. Lo que queremos es contribuir o ayudar a que la sociedad uruguaya sea mejor. Nadie tiene... Digo, esa es otra de las cosas que a mí me irrita mucho de la izquierda, porque soy un hombre de derecha con muchos años en esta cosa. Y me ofende y me enoja pensar que... Supongan que hay un sector de la sociedad, que es más o menos del centro hacia la derecha, la mitad de los uruguayos, que no quieren el bien de los otros. No es así. Ese es un error y ese es un... A ver, yo tenía un hermano en mi colegio, un cura, que era grandioso, extraordinario, y decía, ¿por qué esa compleja de superioridad tan tremenda? La izquierda, y en el Uruguay particularmente, tiene complejo de superioridad y no está basado en nada. Lo bueno de estos episodios últimos es que están perdiendo ese complejo de superioridad, dándose cuenta que los seres humanos somos falibles y no hay nadie que está vacunado ni contra la deshonestidad, ni contra la prepotencia, ni contra la corrupción. Bueno, todos estos temas y muchos más a partir de mañana, 22 horas, en todas las voces. Gracias, Conrado, por... Gracias, Soledad. ...ya encender desde ahora el debate que llega a todos los uruguayos a través de la pantalla de Notecarlo Televisión. Muchas gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.